¿Qué es lo que se ha visto en los dos procesos anteriores? Los medios, los puntos de vista, los comentarios que han vertido entre ellos, yo creo que cada partido es libre de definir lo que le favorece o no, las propias decisiones que ellos deben tomar, yo respeto mucho la decisión que el PAN está teniendo y también la decisión que tome el compañero Carlos Rosado Ruedes. ¿Qué más les puedo decir? No les puedo decir nada, ellas tienen una postura siempre de esa naturaleza, cuestionando, criticando, poniendo en evidencia la política. Yo creo que nuestra postura es más constructiva y precisamente es lo que vamos a demostrar en esta campaña política que se acerca, que somos legisladores de resultados, somos legisladores que tenemos claro lo que tenemos que hacer en nuestra tarea para beneficio de nuestro Estado. Lo que siempre digo, buscan el protagonismo político simplemente y subestiman a todos, pero los resultados van a hablar por nosotros. Por esa misma ratura, tenemos candidatos, tenemos candidatos para todos los ayuntamientos, para todas las diputaciones, para todos los distritos. Y así lo hemos tenido desde que surgimos en el 2006, en nuestra primera excursión, hemos ido solo, hemos ido en coalición, hemos demostrado nuestra capacidad de organización, nuestra estructura electoral y ahora después de 10 años tenemos que demostrar aún más la fuerza de este partido.